Este va a ser el lugar donde posiblemente pase una gran parte del tiempo de mi vida. Si todo sale como espero que salga, en principio nos mudaremos aquí en muy breves. Antes no, porque si no, a Carla le da algo, porque es la boda. Así que no pueden haber... Ya está nerviosa y aún quedan meses, pues imagínate si me mudo ya. Lo cual no descarto del todo, porque a ver, hay margen de sobras. Teniendo en cuenta que soy el buen apurador y que aún no tengo ni traje, yo creo que igual nos mudaremos. Y bueno, claro que no lo he dicho, que esto es Andorra. En principio el plan es mudarnos a Andorra y está todo... El plan está, ya está más que maquinado. Hay mucha gente que me dice que me rayaré de las montañas y todo eso. Pero yo la verdad, para mí esto es un paraíso. Es que a mí la ciudad no me gusta. Aquí puedo hacer vida y aquí hay un huevo de actividades. Puedes subir la montaña, bajarla... Y quiero decir que no nos mudamos únicamente por el tema fiscal. Porque eso realmente, quien se muda a un lugar con peor calidad de vida por tema económico, para mí es un pringao, sinceramente. O bueno, un pringao siempre, porque si lo necesita, es un pringao. Y si no lo necesita, es un pringao, porque estás sacrificando una calidad de vida por el tema económico, lo cual no me parece con mucho sentido. Pero para nosotros el 70% del motivo es más por la calidad de vida, por el lifestyle. A nosotros nos encanta la montaña, nos encanta vivir esto. La ciudad realmente no nos gusta, siempre nos piramos. Y para irnos a las afueras de Barcelona, a un lugar similar, que sigue siendo un infierno fiscal, pues coño, nos hacemos unos kilómetros más, es que esto está a dos horas. Y con matrícula andorrana, a hora y media, o a una hora. En donde realmente Andorra es la hostia. Esto es de lo único que voy a echar realmente de menos en Andorra. No me estoy haciendo polvo casi. Es que el puto cemento este es literalmente mantequilla. Pero aquí pillas un flow, aquí se curten los ninjas reales. Acabo de mirar las tomas y mi Filmer Pro no me ha sacado como tocaba. Eso me quejaría, pero no. Eso es un reto, para hacerlo otra vez, perfecto. Así que es una excusa para mejorar ese Air Nose Grab. Este es mi Filmer Pro, que a ver, ella no tiene ni idea de grabar skate. Así que no tiene ninguna culpa de nada. No, porque no sabía por dónde ibas a saltar. Claro, así me gusta. Altura, altura. Se te iba a salir del frame, de la altura que cogía. Exacto. Hay que intentarlo otra vez, que igual con suerte no llego a la boda. No lo digas ni en broma eso. Bueno. Especial a tope. Estas mierdas Son la pesadilla de cualquier skater Porque mira, lo que sucede Es que tú vas tan tranquilo Haciéndote el chuleta por la calle Y pillas un de esto Y la talega que te metes Es tan heavy Y quedas tan mal que además La mochila se te pasa por encima Normalmente te pasa Cuando hay más gente Quien haya hecho skate lo sabrá Y esto es toda la zona de la playa en Barcelona Que la verdad ahora está muy bien Y yo aquí solía venir con la furgo Y hacer surf ahí Pero ahora lo han bloqueado todo, no se puede aparcar Barcelona es anti coches Anti vehículos Entonces bueno, aquí el surf Como que se ha jodido un poco la verdad Atención trabajo del año Bufador de arena Mira, mira Mira la gente Bufador de arena Esto no lo había visto en mi puta vida Brutalísimo Un tío Que su trabajo es molestar al resto de la gente Que por culo Digo bueno Vendremos aquí a hablar de este tema Quien se podía imaginar Que habría un tío Soplando la arena Esto es lo único que vamos a Bueno, yo voy a echar de menos en Andorra La libertad de poderme ir A la zona del mar Cuando me dé la gana Es lo que realmente Voy a echar de menos Por suerte, Carla no No lo va a echar de menos Pero No, por Menorca Pero bueno, igual sí que lo echo de menos Sí, exacto Nunca se sabe Entonces es la libertad Lo que vamos a echar de menos en Andorra Pero bueno Al final A mí me da lo mismo Porque total Una parte del año La que entre comillas Tienes que respetar Y no puedes bajar Bueno, sin comillas Tienes que respetar No vas a la zona del mar Así que El balance es bastante positivo Para irme a Andorra Pero hay que admitir Que Barcelona está muy guay O sea, es una ciudad brutal Y soy consciente De que a mucha gente Puede parecerle Esto un sacrificio enorme Lo de los 183 días Que tienes que pasar en Andorra Pero Si te lo organizas Todo Bastante repartido Y sobre todo Te lo haces a tu gusto Te das cuenta Que realmente Esto no es ningún sacrificio A ver Si me estuviera yendo a vivir A los monegros Pues sí Eso es una mierda Pero Andorra es la hostia O sea Es a donde me voy Siempre que puedo Entonces Te lo voy a enseñar De una forma más visual Para que veas Que realmente Está súper bien Aquí te he buscado De una web Para que no tengas Ni que buscarlo Mira Vivir en Andorra Por más de 183 días Es un requisito Para obtener la residencia fiscal Porque la clave es eso Y aquí Te voy a enseñar Cómo me he hecho yo Todo el reparto de días Suponiendo Porque todo esto es suponiendo Que junio Julio Y agosto Y diciembre Me quede en España Los círculos son días en España Tengo Para repartir Si sacrifico mayo Tengo para repartir Todos los días Todos los fines de semana De cada mes Del año Agosto y julio Seguro Que los paso en España Porque es cuando suelo irme A Menorca Diciembre Que son navidades Y tal También podría ser Que lo pasara en España Que no creo La verdad Y junio Mira Yo que se he puesto junio Para rellenar Pero tampoco creo Que lo pase todo En España Así que tengo Tengo todos estos días Para disfrutar Y aquí Te hago una selección Para que veas Son 181 días Que es lo que te da Si le restas 183 A lo que tiene un año Y es que es perfecto Y es que es perfecto Porque obviamente No planeo hacer nada ilegal Ni mucho menos Porque ya conozco La mafia estatal Entonces No Además esto me Me convence Me gusta No tengo ningún problema No creo que pase Tanto tiempo en España Ya lo adelanto Pero mira Si quiero cada día Cada fin de semana Ir a hacer motocross A circuitos españoles Puedo perfectísimamente Y quedarme a dormir Así que Esa era mi mayor preocupación Y parece que me vaya aquí A pagar el gobierno andorrano De marketing y publicidad Pero si Si estás en la situación Que estás tributando En el 45% Ya no hablemos de IVA del 21% Y rendimientos del capital Del 25% o 26% Que es todo un atraco A mano armada Lo que hace España Con la gente Que gana Entonces te animo A que votes con los pies Porque realmente Ya solo por Por sentirte no robado Yo creo que ya merece la pena Irte a un país Donde te respetan Así que bueno Esto es todo Y nos vemos en el siguiente